¿Alguna vez te has planteado hacer trading? ¿Has pensado que no disponías del capital suficiente? ¿No has dado el paso por miedo a perder tus ahorros? Hacer trading sin arriesgar tu capital ahora es posible. La revolución del trading social ha llegado. La revolución del trading social ha llegado. Cero esfuerzo de ventas. Cero fricciones. DarwinXero. Regístrate ahora con 20 euros de descuento haciendo clic en el botón de ver más. El hecho es que en las últimas dos décadas el progreso y la evolución de la tecnología ha sido exponencial. Un concepto nada extraño para quienes convivimos con ella a diario, pero impensable para muchos otros que ya dejaron su huella en este planeta. Gracias a su participación en la industria energética, la alimentaria o también la financiera, han sabido salvar muchas de las ineficiencias de antaño. Esta tarde, claro, nos interesa específicamente esta última y, más concretamente, cómo se han ido aprovechando esas ineficiencias en los mercados a través de máquinas, de robots, de algoritmos. Han pasado algo más de dos años ya desde que encontré por redes al invitado de hoy. Muchos me habéis preguntado que qué tal es como persona, que cómo ha sido mi experiencia en su academia, que qué se aprende ahí. Bueno, pues ya no hace falta que os lo diga yo. Podéis preguntárselo vosotros mismos. Hoy nos acompaña en Vivir del Trading Rubén Martínez, trader algorítmico y cuantitativo y fundador de la Academia de Trading Algorítmico La City. Rubén. ¿Qué tal? Vaya presentación, ¿no? ¿O qué? Vives del trading. La verdad que es la mejor presentación que me han hecho nunca. Bueno, empezamos fuerte. Pues sí, a día de hoy sí que vivo del trading, lo puedo demostrar. Claro, o sea que vivo del trading. Obviamente tengo más fuentes de ingresos y eso es importante también decirlo. Hay que ser muy claro con este mensaje, pero si quitas y me dejas solo la parte de trading, sí que podría vivir. Porque también tengo un estilo de vida que tampoco es nada del otro mundo. O sea, que podría vivir perfectamente. Pagarías tus facturas, ¿no? Podríamos decir. Perfectamente, sí. Vale, genial. Pues dame un segundo que dé la bienvenida a las 11 personas que estamos aquí ahora mismo. Bienvenidos esta tarde a este programa de Vivir del Trading con Rubén. Decidme, por favor, por el chat si se está escuchando todo bien y se ve todo correctamente. Os recuerdo que abajo en la descripción del... Muy buenas, Forexitos. Gabriel Sánchez. Abajo en la descripción del directo tenéis el link de descuento de 20 euros para el primer pago de la suscripción de DarwinX0, ¿vale? Si no lo habéis hecho todavía. Dadle a me gusta al directo, que así se viene más gente. Y Rubén, para quien no te conozca, que creo que será poca gente aquí en este canal. Esta esfera muy buena. Se escucha de lujo, Alberto. Venga, perfecto. Pues vamos allá. Para quien no te conozca, cuéntanos un poco brevemente tu trayectoria hasta el momento en que conociste el trading algorítmico. Mi trayectoria desde que empiezo en el trading hasta que conociste el algorítmico, ¿te refieres? O es de que... Vale, pues bueno, digamos que yo estaba trabajando y todo esto. Eso me lo saco de la ecuación porque alguna vez lo he comentado. Pero yo empecé haciendo trading discrecional. Empecé haciendo scalping en el futuro del DAX. O sea, bastante arriesgado para cualquiera que empieza, pero me lo tomé con mucha calma. Eso sí es verdad, que me tiré como año y pico aprendiendo. Y luego, cuando pasó un año o así de estar operando, año y medio, me di cuenta que si quería... Me gustaba mucho esto y si quería llevarlo a otro nivel, pues necesitaba, por ejemplo, profesionalizarlo un poco. Porque primero, sabía que con la estrategia que estaba utilizando no iba a poder gestionar porque era scalping y al final estaba muy limitada. Y segundo, necesitaba diversificar, saber métricas. También me di cuenta que había como mucho... Ya empezaba a ver... Antes había mucho menos ruido en internet, lo cual era bueno y malo. O sea, porque había menos estrategias. Entonces, te centrabas en las pocas que había, a ver si realmente funcionaban o no. Pero también llegó un momento en el que yo necesitaba saber si cualquier persona con la que yo hablaba o cualquier cosa que yo leía en internet, si realmente eso era rentable o no. Y la única manera de hacerlo, pues me di cuenta que era llevándolo al plano de los datos. Y ahí, pues, se cruzó una charla en Robotrader, ya en aquel entonces, de Sergio Álvarez Peleña. Y a partir de ahí, pues, conocí a una persona que estaba gestionando un fondo. Y unos meses más tarde, pues, necesitaba como gente para una especie de formación con práctica en él. Y a partir de ahí, pues, invertí mucha pasta en formarme y ahí empezó todo. Ok, buena trayectoria, ¿no? Peleña, si no recuerdo mal, lo tienes tú en el podcast de la City, ¿no? Sí, yo sí. Ah, vale, pues, no lo sabía yo eso, que te habías formado con él. No, no, no fue con él. O sea, vi su charla, ¿vale? Y luego yo me formé con un fondo... A raíz de esa charla, ¿no? A raíz de esa charla conociste... Sí, efectivamente. Vale, vale. Eso es. ¿Por qué trading algorítmico? ¿Qué ventajas ves con respecto al trading manual? ¿Qué te hizo dar ese salto? Sí, aparte de las más obvias, que pueden ser, pues, las emociones, el tal... Yo siempre digo que a mí la parte que más me llama el trading algorítmico es eso, de que yo pueda, por ejemplo, estar hablando con alguien y la conversación se acaba muy rápido cuando tú dices, vale, vamos a ver si esto es rentable o no, ¿no? Pero no solo por mí, sino por la otra persona también, ¿no? Es decir, ponemos aquí quien no se ha encontrado con personas que han dicho, hostia, es que la estrategia es muy buena. De hecho, muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Yo también cuando comenzaba había muchas cosas que me usaban muy bien y luego incluso ahora pruebo a veces cosas que digo, hostia, esto tiene buena pinta. Y luego te das cuenta que no es rentable, ¿no? Y al contrario, dices, esto tan simple va a funcionar y luego funciona, ¿no? Entonces, la única manera es hacerlo así. También por un tema de escalabilidad, ¿no? Yo ya me di cuenta que si esto querías hacerlo rentable, antes hablabas, ¿ganas dinero o ganas dinero? Sí, pero porque lo hago también, me apalanzo con más capital que el mío, ¿no? Entonces, si quieres hacerlo escalable, pues para mí una buena manera de hacerlo escalable es con el trading algorítmico, ¿no? Porque al final, con poco dinero, pocas estrategias y tal, pues está mucho más limitado. Para mí una buena manera es hacerlo así, ¿no? Y que también, pues, cero todo a raya. Pero, ¿crees que no se puede escalar una sola estrategia como muchos traders manuales de futuro? Que, vamos, porque ellos hacen, el trader de futuro normalmente hace scalping, que luego entraremos a lo mejor un poco en detalle cuando avance un poco la entrevista sobre Darwin X y demás. Pero, ¿no crees que se puede escalar ese trading? A ver, una cosa está clara, si tú gestionas mucha pasta y estás haciendo scalping, ya por la propia ejecución de la estrategia están limitados. Porque les va a haber deslizamientos y luego, aparte, que es muy kamikaze estar haciendo scalping con mucho dinero, ¿sabes? O sea, es, al final, tienes, corren muchos riesgos en pocos segundos y si llevas mucho dinero detrás, solo el propio deslizamiento de la estrategia puede hacer que ya no sea rentable, ¿no? Entonces, no lo creo la mejor opción. Ahora, que pueda ser una muy buena opción para monetizar y ganar dinero al principio y empezar a tirar y a familiarizarte o incluso ganar bien hasta un cierto punto con capital, pues, claro que lo veo. O sea, yo lo probé en su día y yo no me fui de discreccionar porque no funcionase. Realmente, yo estaba con 4 o 5 personas más operando. Alguna vez estaré en algún podcast o algo con gente que estaba allí, que ya alguna vez lo he hablado. Y no iba mal la cosa. La verdad que una cuenta, yo empecé con una cuenta de 10.000 y creo que cerré el año con un... No llego a 5.000, ¿sabes? O sea, 4.000 y pico. Bueno, para empezar una cuenta de 10.000, está bien. Claro, pero bueno, a ver, yo empecé con una cuenta más pequeña de 2.000, ¿vale? Pero luego, como yo quería operar el futuro del DAX, que yo quería... Yo me di cuenta, pues, que yo era... Me especialice en eso, pues, lo que hice, pues, es meterle más gasolina. Yo por aquel entonces operaba alguna cuenta que tenía... Que estaba el nombre de mi hermano, me acuerdo. Vale, porque era menor, ¿no? No, no, que va, yo tenía ya 25 o 24. Para quien no lo sepa, comenta un poco por encima, porque creo que tú tienes la carrera de económicas. Sí, yo terminé económicas y luego hice una especialización en ciencia de datos en Estados Unidos, online, pero en Estados Unidos. Y bastante dura, además, me costó más que la carrera hacerlo. O sea, que para mí fue bastante jodida también porque no me motivaba tanto. Y era todo aplicado a cosas que no eran de trading. Y luego ya, pues, vino el paso a la parte de trading, ¿no? Entonces, yo por aquel entonces estaba trabajando, pero dejé, cuando llegué un momento, dejé el trabajo. Lo dejé también por otras circunstancias, pero porque era un trabajo muy, muy, muy demandante y apenas dormía. O sea, ganaba bien, pero era una locura. ¿Eso era el trabajo en el campo con tu padre, si no recuerdo mal? No, eso era, no, eso era el momento que estudiaba. Eso fue hasta los 22, 23, sí. Luego ya esto fue en una cristalería, pero que estaba creciendo muchísimo. Pues hacíamos obra en Túnez, en París, tal, y estaba muy mal organizada por dentro. Y íbamos como, vale, ha sido una obra para allá, te tienes que ir para allá. Entonces, era como que yo acababa de entrar, prácticamente acababa de terminar la carrera. Y fue como, pum, te ponemos aquí y... Un poco caos, ¿no? Un poco caos, ahora esto, ahora lo otro, ahora tal. Y claro, cuando yo ya, al principio, pues, súper bien, porque todo es nuevo, tal. Pero cuando llevas ya muchos meses y meses en los que apenas duermes, en los que no tienes vida y tal. Dije, hostia, es que, bueno, luego surgió algo ahí, ¿qué tal? Que me hizo como el clip de decir, hostia, me va a pasar algo, ¿sabes? En la carretera, sin dormir y tal. Y dije, mejor lo dejo aquí y ya está. Y entonces, en esa transición, entre que estaba así y yo siempre he trabajado en... Estaba trabajando también en una empresa de formación, también como profesor. Pero era un trabajo que, como era casi ya online, me permitía, pues, estar con muy focus en la parte de trading. Entonces, yo me metí en la parte de trading. O sea, yo es que siempre me he buscado bastante en plan... Buscaba vida, ¿no? Sí, me he buscado bastante en la vida porque al final yo también soy el menor de cuatro hermanos y sabía que, coño, que tenía que darle a eso... Que no valía con decir, vale, me voy a dedicar al trading y ya está, ¿no? O sea, sabía que tenía que hacerlo con cabeza. Entonces, yo lo que hice fue, hablé con mi hermano para no quitar. Porque, aparte, yo hice o tenía ahí un poco de dinero ahorrado, pero yo le dije a mi hermano, hostia, tú ahora, por ejemplo, que no tienes ninguna carga ni nada y estás trabajando bien en algún sitio en el que le iba bien. Tú me podrías dejar un dinero, ¿vale? Si lo pierdes, no te preocupes que yo te lo devuelvo. Simplemente es como apalancarte en ese dinero porque yo sabía que, digo, 10.000 euros y lo pierdo, no pasa nada, ¿sabes? Porque no son 100.000, ¿vale? Lo podías asumir, pero no querías descapitalizarse. Claro, efectivamente. Y mi hermano me dijo, tío, toma, ¿sabes? En plan, no dudó, vamos, me lo dio. Y luego ya, pues, pasaron esos meses, pasó tiempo, tal, no sé qué. Y ya cuando se produce esa transición es cuando yo llevo ya un año y pico y dije, tío, es que para hacer esto, o sea, a mí me gustaba mucho, pero dije, para hacer esto escalable hace falta más pasta, hace falta, yo, por ejemplo, como voy a llegar a un inversor y le voy a decir que tengo una estrategia de scalping en la que yo me siento delante del ordenador y hago aquí y tal, no sé qué. No lo veía, ¿sabes? No lo veía. Y esas dudas que yo ya iba sembrando por dentro, ¿sabes? Se hicieron como mucho más claras cuando yo vi la ponencia esa y dije, hostia, tío, es que, ¿ves? Esto es lo que yo creo que por dónde iba la cosa, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues, abrí el melón de trading algorítmico y me di cuenta también que era un camino súper duro, muy duro. Por un momento pensé, no sé yo si al final esto tirará para adelante o igual me he equivocado en el sentido de que a lo mejor no sé si el día de mañana le podré ver a esto algún objetivo, ¿no? Porque estaba todo el día como muy enfocado en los datos, en la parte de números y no me gustaba realmente, o sea, te lo digo la verdad. Yo de la programación, aprendiendo programación, no me gustaba. O sea, no me gustaba porque era muy de ciencia de datos. Por lo menos no llegaste al trading algorítmico con la idea equivocada de que iba a ser darle a un botón y ya está, ¿no? No, yo, mira, casi todo lo que me he formado ha sido con el objetivo bastante claro. O sea, mira, yo me formé, por ejemplo, empecé con la licencia de bolsa en Madrid antes de incluso de la estrategia que estaba diciendo en el DAX y ya me dijeron que era súper jodido. Ya me dijeron, me dijo Enrique Castellano que era súper jodido, que había creado a todas las clases. Me dijo, esto es súper difícil, yo llevo 30 años y cada día ando aprendiendo algo nuevo, vosotros de aquí, sois unos mindundis, si vais a salir por la puerta, vais a perder pasta, tal, no sé qué. Y luego cuando decidí formarme en el trading cuantitativo, pues más de lo mismo. Yo lo que quería no era alguien que me hiciese ser rentable hoy para mañana, yo lo que quería es que me formase, me diese todas las herramientas que había sobre la mesa y a partir de ahí pues ver y evaluar. Ok. Bueno, voy a aprovechar, toda la gente que nos está viendo, si tenéis la oportunidad de hacerle la pregunta que queráis, bueno, la que queráis, relacionada con trading algorítmico a Rubén, que lo tenemos esta tarde aquí, la podéis ir dejando en el chat y yo os iré leyendo. Si veo algo que no vaya a tratar, que no vaya a abordar yo ya directamente en la entrevista, pues hacemos el inciso, ¿vale? Rubén, ¿cuántos porfolios de sistema estás gestionando actualmente? Pues actualmente tres, actualmente tres. Uno más delegado porque lo llevo con dos personas más y actualmente uno de futuros y otro de CFDs que está en el Darwin. Sí, sí, sí. Ok. Entiendo que bien diversificados, robustos, incisorativos. Pues todo lo que sea… Sí, sí, sí. O sea, el tema de diversificación, sí, están diversificados, pero hay un punto ahí que al final pues tienes que calibrar, que si quieres hablaremos de eso, que el tema de la diversificación creo que se entiende muchas veces mal. Y a veces hay que diversificar lo justo porque intentas también obsesionarte con diversificar y eso siempre pues se reduce en conseguir menos rentabilidad también, claro. Es que hay que asumir el coste. Hay que asumir el coste. O sea, al final es como cuando contratas un seguro, ¿no? Vale. Una de las cosas más interesantes yo creo que te quería preguntar porque… Bueno chicos, deciros que Rubén me ha dicho esta mañana que no quería promocionar la academia de trading que tiene. Yo la voy a nombrar, ¿vale? De hecho, no sé si se verá por ahí esta camiseta. La camiseta del evento. Del evento de la quedada. Entonces, dentro de la City, que es que además mucha gente me pregunta, oye, ¿qué es lo que haces ahí dentro? ¿Cómo enseña? ¿Qué es lo que enseña Rubén? Y claro, la gente muchas veces cuando oye hablar del trading algorítmico se cree que se trata de programación, de código, de… no sé, algo para gente súper inteligente. ¿Qué diferencia hay entre… o sea, ¿se puede hacer un trading algorítmico sin programar? Se puede, se puede y cada vez más. Cada vez más, cada vez están saliendo más herramientas que te permiten hacerlo y creo que va a ser… no digo ya en el trading algorítmico, sino yo creo que va a ser la tendencia en los próximos años en casi cualquier cosa. De hecho, hace poco escuché a un programador que estaba considerado entre las mejores programadoras del mundo que decía que el tema de la programación en los próximos años iba a dejar de tener sentido porque iba a haber herramientas que te iban a programar lo que tú querías, ¿no? Entonces, yo creo que la clave aquí es entender lo que tú quieres hacer y cómo lo quieres hacer para poderse transmitir a las herramientas que te lo hagan por ti, claro. Sí, al final se trata… a ver, es que la programación que yo te confieso he estado un poco investigando últimamente, se trata de aprender un lenguaje, lenguaje de programación que sea, y saber leer o interpretar ese lenguaje para poder decírselo a… a… al ordenador o la máquina. Sí. ¿Qué… en qué herramientas te basas tú o qué herramientas usas tú para hacer la creación de estos sistemas automatizados? Pues… ¿Qué es lo que vemos dentro de la City, vaya? Sí, hay una parte de… como de investigación de artículos y demás para coger las ideas, ¿no? De internet, de libros, de… de un montón de… para pillar ideas y luego a partir de ahí, pues, StrategyQuan, que es la herramienta con la que lo montamos, montamos la plantilla y montamos el flujo de trabajo. Y luego ya, pues, MetaTrader, por ejemplo, en el caso de aplicar en MetaTrader o en la plataforma en la que vayas a aplicar. Vale, y cuéntanos un poco en qué consiste ese… bueno, pues son los llamados Builders o Builders. ¿Cómo aplicas tú tu conocimiento de trading en esa plantilla? ¿Has mencionado? ¿Cuál es el proceso que haces para generar esos sistemas? No sé, ¿tienes una serie de parámetros que tú le vas metiendo al… Sí, mira, lo vamos a ver, por ejemplo… sí, por ejemplo, imagínate que… tú ya lo sabes, pero imagínate que a lo mejor, no sé, vemos que hay una ventaja de operar el oro, que es entrar el viernes y salir el lunes porque, pues, holdeando ese tiempo, pues, los fondos se cubren, ¿no?, del stock que tienen en físico, ¿no? Entonces, pues, tú sabes que entrando el viernes y saliendo el lunes hay una ventaja, ¿no? Ahora bien, ¿tiene sentido entrar todos los viernes? No, solo vamos a entrar ciertos viernes. Entonces, lo que hacemos es que ponemos esas condiciones en estrategia, creamos una plantilla con entrada el viernes y salida el lunes, y a partir de ahí añadimos un filtro y añadimos stop loss, take profit y vamos diseñando la estrategia hasta que la estrategia queda pulida y luego la revisamos con los test de robustez y con este tipo de cosas que vemos si la estrategia es robusta o no es robusta, ¿no? Pero… Vale, pero esos parámetros de stop o ese filtro, ¿cómo los identificas tú? Con el SATI y CUAN haciendo la búsqueda, claro. Claro, ahí iba a entrar yo ahora con otro concepto que es el de minería de datos, si no me equivoco. Sí. Que de lo que se trata, corrígeme si no, es de… yo le digo al software, quiero que esta estrategia tenga este ratio riesgo-beneficio, este stop loss, este win rate, este tal, lo que sea, ¿no? Este profit factor, lo que sea. Y de ahí me va sacando estrategias en base a los datos que tiene del pasado. Sí. Eso sería minería de datos. Sí, sí. Eso sería minería de datos, sí, sí. ¿Tú crees que funciona eso? Si lo haces… yo creo que si lo haces… No, no. O sea, si lo haces en plan… Que se queda un poco pillado. Si lo haces en plan búsqueda random de condiciones para conseguir un resultado y que la estrategia sea rentable, desde mi punto de vista y mi experiencia es no. Ahora, si tú lo único que haces es verificar el filtro que mejor le puede venir bien a la estrategia una vez que ya tiene montada la base, yo desde ese punto de vista creo que sí que puede aportar, ¿vale? O, por ejemplo, fijar el mejor stop loss o take profit para una estrategia una vez que ya tiene la estrategia creada, desde ese punto de vista también creo que puede aportar, siempre y cuando le hagas los test de robustez necesarios, ¿vale? O sea, una vez que tiene ya una idea previa, ¿no? Construida que tú creas que pueda ser rentable y que la has validado con… Sí, yo creo que crear a lo loco con un builder es un suicidio porque hay muchísimas combinaciones y, claro, al final vas a encontrar estrategias rentables por las propias combinaciones que tienes, ¿sabes? Al final a lo mejor te sale una… Por la aleatoriedad, ¿no? Claro, claro, si es que si tienes millones de combinaciones puede ser que por casualidad haya una, dos, tres que parezcan perfectas, pero luego a lo mejor no son rentables en la práctica y a lo mejor sí que te sale que, yo qué sé, y a lo mejor tiene unas condiciones random de, no sé, que la media esté por encima del estocástico y el estocástico por encima de tal y lo otro, o sea, que al final son a lo mejor un tipo de reglas que no tienen sentido, ¿no? Sin embargo, si tú creas algo que tú entiendes y que tú son patrones que ya sabes cómo funciona y a la hora de aplicarlos va a ser mucho más fácil que tengan sentido y que tú a la hora de gestionarlos te vas a sentir mucho más cómodo, ¿no? Que venga, pues ya está, crear sistemas por crear, ¿no? Al final yo es algo que recomiendo. Mira, por aquí Tradesfera, muy buenas tardes. Dice, ¿los builders no te limitan? Es decir, no creo, como ingeniero de software, que un builder sea tan flexible como un desarrollo a medida. ¿Qué cosas se pueden y no se pueden hacer? Claro, es que lo que estamos hablando es un desarrollo a medida y apoyarnos en el builder, pero no como builder, sino como herramienta que te sirve para encontrar elementos de la estrategia, como puede ser un filtro, como puede ser un stop loss, como puede ser un take profit. Yo creo que, respondiendo un poco a la pregunta... Mira, de hecho, te quería preguntar también acerca de este concepto, porque existen builders. Bueno, yo de hecho, cuando entré en la City, el primer software que probé fue RStudio, que se apalanca en una fuerza o que hace las búsquedas con fuerza bruta, fuerza computacional. Sin embargo, StrategyOne tiene una diferencia, ¿no? Que nos permite hacer búsquedas genéticas. Eso es. Muy rápidamente y brevemente, si pudieses explicar qué es esto de búsquedas genéticas, para que la gente sepa cuál es el verdadero potencial de ese tipo de herramientas. Sí, mira, a nosotros nos daría igual un poco que fuese por fuerza bruta, que búsquedas genéticas, porque realmente nosotros solo estamos buscando un número muy limitado de combinaciones, ¿vale? Entonces, a nosotros buscar un número limitado de combinaciones, que sea por fuerza bruta o que sea por genética, o sea, nos da un poco igual. Pero bueno, al final, lo que haces con búsqueda genética es buscar, digamos, que los óptimos, o sea, por ejemplo, ¿no? Imagínate que estamos buscando, que queremos buscar una condición que filtre muy bien la estrategia y que mejore la estrategia que ya tenemos, ¿no? Y entonces, StrategyOne empieza a probar combinaciones y se da cuenta que con el RSI, ¿no? Pues parece que mejora bastante. Entonces, dentro, claro. Entonces, dentro del RSI, todo esto explicado así de forma como muy sencilla, dentro del RSI empieza a probar combinaciones, ¿vale? Para ver cuál es la que mejor se comporta, ¿no? O cuál es la que cumple las condiciones que nosotros estamos pidiendo. O sea, por fuerza bruta, lo que haría es buscar, por ejemplo, todas las combinaciones con el estocástico, todas las combinaciones con el, yo qué sé, con el MACD, todas las combinaciones con tal, hasta llegar al RSI y probar todas las combinaciones. Entonces, eso es lo que hace que tarda mucho más en encontrar, pues a lo mejor la misma solución, una solución que funcione, ¿no? De la otra manera, pues es como una búsqueda mucho más orientada, por así decir. Y se acelera el proceso de búsqueda. Se acelera, eso es. Eso es. Ok. Beltrán, Ditus, buenas tardes. Ahora, un poquito más adelante voy y le pregunto eso, ¿vale? Que lo tenía yo aquí también apuntado. Vale, hemos hablado de las herramientas que usamos, creación de sistemas con fuerza bruta. Te he preguntado también por la metodología de esta minería de datos. ¿Cómo filtras los sistemas? ¿Qué tipo de pruebas son en las que te apalancas, test, backtesting, las métricas, los parámetros que le exigen a los sistemas? Uf. Bueno, pues, ¿te hablo de los test o te digo ya finalmente lo que yo busco de una estrategia? Háblame primero de los test. Simplemente a lo mejor nombrar y en qué consisten para que... Ya digo, esta es una entrevista que se trata de charlar sobre trading algorítmico, intentar beneficiarnos de tu conocimiento, pero, evidentemente, si alguien está muy interesado, pues... No, no. Que te busque, si está interesado en entrar a la academia, que te busque. No, no. Eso lo va a aprender muchísimo. Sí, no lo decía tanto por ahí, sino por lo que... Como es algo tan amplio, me refiero desde que empiezo o desde que tal. No, es un proceso al final. No hay algo que diga esta en la estrategia tal, pero mira, lo que suelo hacer es test de ver mutación de parámetros, montecarlo, probar la estrategia con deslizamiento, sin deslizamiento, con comisiones... Distintos activos. Distintos activos. Otros samples, eso es lo primero que hacemos. Distintos activos para ver si realmente funciona. Y, básicamente, luego, pues... Siempre, pues, con TIC real, SPRE real, comisiones... Ver, por ejemplo, ya al final de cuando la estrategia sale resultante, que tenga el mayor número de años en positivo, si no todos, todos los años en positivo o el mayor número de años en positivo. Y si no lo tiene, entender por qué no lo tiene. Por ejemplo, si es una estrategia que solo opera cortos en el Nasdaq, pues a lo mejor hay 4 o 5 años que se hincha a ganar, pero luego el resto de años o no entra, o entra muy poco, o gana, pero gana poco. O sea, hay que entender el contexto. Es decir, claro, si estamos buscando solo cortos y la mayoría de los años el Nasdaq se no ha parado de ganar, pues, oye, hay que entender un poco el contexto. Pero si es una estrategia, por ejemplo, de solo largo sale el Nasdaq, intentar que todos los años sean en positivo, la mayoría de años. Si es una estrategia que tiene bastante frecuencia en el oro, por ejemplo, pues también, pues, intentar que tenga el mayor número de años en positivo. Sí, sí. Esto también que comentas es de esta estrategia de cortos en el Nasdaq, también va un poco en relación a diversificar en cuanto a tipo de sistema, es decir, en cuanto a la ventaja que van a explotar. Sí, sí, en cuanto a la ventaja. Luego, también, no hay que a lo mejor obsesionarse mucho con... Tengo largos en Nasdaq y tengo que tener cortos en Nasdaq, ¿no? No tiene por qué. No fuerces algo que a lo mejor no tiene sentido. Es decir, tienes largos en Nasdaq, pero a lo mejor tienes oro también, ¿sabes? Eso me ha pasado a mí, ¿eh? Claro, claro, claro. En el mar, sí, sí. Entonces, a lo mejor tienes petróleo, a lo mejor tienes otras divisas que van bien cuando los índices no van bien. Pues, este tipo de cosas también me van a ayudar a diversificar. Y luego que la estrategia, pues, tenga el máximo retorno drawdown posible, que tenga profit factor por encima de 1,5, 1,6 con comisiones de licitamiento y tal mínimo. Luego, también, pues, que... Pues, el drawdown controlado y poco más, ¿eh? Yo me gustaría comentar porque, a ver, todos sabemos cómo funcionan las redes, todos sabemos qué es lo que se venden en redes sociales y, claro, es muy bonito que alguien te cuelgue un pantallazo de una curva perfecta, de una curva de rentabilidad, quiero decir, de un sistema o de un portfolio de sistemas. No sé, quizás, a lo mejor para alguien que sepa un poco más sobre trading algorítmico que los parámetros o las métricas que está diciendo Rubén tampoco son nada súper exagerado, ¿no? ¿Por qué te quedas con esos parámetros? O sea, ¿por qué no quedarte con lo mejor? ¿Con lo mejor que me dé el estrategicón? Sí. Bueno, me quedo con lo mejor, una vez que he filtrado todas las estrategias que hemos dicho anteriormente con todos los sistemas, la C de robustez y todo esto, me quedo con esos ratios, ¿no? Con las estrategias que yo considero que más que sean las mejores, que a lo mejor iba por ahí la pregunta, que sean las más estables, ¿no? Y que luego yo me voy a sentir cómodo porque si, por ejemplo, tengo dos estrategias y una tiene, por ejemplo, la misma rentabilidad que la otra, pero una tiene, se comporta de manera mucho más agresiva que la otra, siempre voy a preferir la estrategia que va un poco más tranquila, ¿no? Y que sea más constante, ¿no? Entonces, un poco es eso, ¿no? Pero sí, al final te tienes que poner en la piel cuando tú vayas a aplicar una estrategia de si va contigo o no, que yo creo que también es algo que mucha gente nos hace, es decir, si te suena, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, hace pocos trades, vamos a intentar buscar más frecuencia. Por ejemplo, es una estrategia que no te gusta su comportamiento porque se tira dos días abierta, pues vamos a intentar buscar otra pauta, ¿no? Que a lo mejor esta la desechas. No sé, ese tipo de cosas que te hagan sentir que la operativa pues se adhiere bastante a ti. Yo normalmente era por todo lo contrario, porque no estaba dentro de mercado. Luego, con el tiempo me he dado cuenta de que se valora mucho los momentos en los que el sistema está fuera de mercado. Y bueno, de hecho también, es que claro, cuando yo empecé a hacer esto con Rubén, Rubén me decía, ¿pero tú vas a ser capaz de aguantar ese drawdown? Y yo, claro, hombre, si yo ya soy consciente de que puede ser, pues lo aguanto y ya está. Pero, o sea, es muy distinto verlo en una gráfica, verlo en un pantallazo que luego vivirlo día a día y sufrirlo. Vale, ok. Nos dice por aquí Beltrán si suele desactivar muchas estrategias porque pierden su ventaja inicial. A ver, ya no, porque llega un momento en el que cuando ya llevas tiempo, las estrategias que te van quedando cada vez son más sólidas y como que las conoces cada vez más y ya sabes, o sea, como que han sobrevivido, ¿sabes? Por así decir, ha sobrevivido ya al caos, ¿no? Pero sí que desactivo, es decir, por ejemplo, este fin de semana me tengo que poner y seguramente alguna voy a desactivar, ¿no? Entonces, sí, o sea, depende del periodo, hay veces que más que menos, pero a lo mejor, pues, ¿qué te digo yo? No muchas tampoco, ¿eh? Yo en el portfolio, por ejemplo, del Darwin tengo 14 sistemas y a lo mejor desde que comenzó solo he quitado una estrategia. Qué bueno, eso de cuenta real, ¿no? Estamos hablando de Darwin. Sí. Ahora, este fin de semana seguramente creo que va a caer alguna más, pero por ahí va a estar, sí, sí. Está la cosa tensa, no sé si será por eso o es por otro motivo. Bueno, no, se ha llevado, son varias cosas, ¿sabes? En plan, no, yo muchas veces cuando me llega el drawdown no es por, no lo tengo identificado y a veces no es, mira, por ejemplo, la semana pasada, pues, fue muy buena la apertura y al final ha acabado cayendo y fíjate que la cosa estaba tensa, tenía dos sistemas en el oro y la apertura fue del domingo cuando abrió el mercado, ya cerré un dos y pico por ciento en profit porque estaba el oro abierto, precisamente fue el oro de la ventaja del fin de semana. Entonces, sí, cambia. Sí, a colación de esto, que pregunta Tradesfera, si los sistemas caducan y cómo detectas que han caducado. Bueno, más que caducan pierdes la ventaja cuando, por ejemplo, tú tienes que, en real, el sistema tiene una racha de pérdida mayor que la que ha tenido históricamente. Cuando tienes, por ejemplo, que el sistema está entrando, por supuesto, en drawdown, más que lo que ha tenido históricamente y cuando te das cuenta que a lo mejor tiene un comportamiento diferente al que ha tenido históricamente, ¿no? Entonces, un estancamiento, por ejemplo, mayor de estancamiento también es importante identificarlo. Entonces, en ese caso se pone en cuarentena y luego cuando pasa el tiempo, pues, refrescas y ver si realmente ese sistema era que estaba en una racha o que ha perdido la ventaja totalmente. Mediado también del ciclo de mercado, ¿no? Que haya que tú hayas backtesteado, ¿no? A ver, yo intento que siempre que los sistemas sean como muy macro, que sean como muy poco dependientes, a lo mejor yo que sé que a lo mejor que tengan pues el máximo de años es posible backtesteado y que tengan sean tan simples como para que no la afecte tanto, tanto, tanto de lo que haga el mercado, que no entre a un tic o a dos o tres, sino que tiene unas horas dentro, que tenga una razón de ser, que tenga algo... Entonces, así es más difícil que caduquen, ¿no? También es verdad que salen menos sistemas, pero es más difícil que caduque. Pero igualmente caducan. Entonces, pues, si lo que tú tienes que... De hecho, esta es una de tu filosofía, ¿no? De trading, que los sistemas cuanto más simples, mejor. O sea, si funciona siendo simple, mejor el simple que el complejo, ¿no? Es una filosofía de trading y casi que te diría también de vida, ¿sabes? Me da cuenta que al principio como que intentas hacerlo todo ahí súper... Y te pasa en muchas disciplinas. Es decir, empiezas aprendiendo algo y si te das cuenta, muchas de las cosas que tú luego perduran en el tiempo son cosas que al final pueden mantener. No son cosas en las que estás súper focused. Por ejemplo, tú empiezas a cuidar tu alimentación y a lo mejor los primeros dos o tres meses sí que puede ser súper estricto. Pero llega un momento en el que dices, mira, o intento, ¿sabes? Fijarme en los básicos de tal, tal, tal y tirar para adelante y lo puedo llevar en el tiempo o esto se me hace imposible, ¿sabes? El ejercicio igual. Mira, pues, o entreno tres, cuatro veces en semana, tal, no sé qué. O, ¿sabes? De manera, pues, muy simple, priorizando esto, esto y esto. O es complicado. Obviamente, puede haber fases en las que hacen más focus o menos, pero al final intento como tener todo bastante simplificado porque creo que es lo que más se adhiere a en el tiempo y lo que más se mantiene. Qué bueno. Vale, voy a retomar el tema de las ideas. ¿De dónde sacas las ideas para la creación de sistemas? ¿Tiene alguna recomendación, algún libro, un blog o...? Tengo... Tengo que hay magos que me las pasan por las debajo de la puerta. Eh, no, realmente, mira, alguna de las últimas pautas me las habéis dado vosotros. O sea, así de claro. O sea, sí lo digo. O sea, para mí, muchas veces me dicen, tío, la Citi, digo, para mí la Citi tiene todo sentido del mundo porque mucha gente se cree, o sea, que entiende cómo es todo un curso y ya está. No, no, es que al final lo bueno que tiene es que al hacer los sistemas en mensual, para mí, es increíble porque yo me obligo a dar la clase, me obligo a, como yo tengo que hacerlo igualmente para mí, pues me viene bien para organizarme y decir, vale, este mes se cuesta ventaja, este mes tal, este mes cual, entonces me viene muy bien. Entonces, por ejemplo, las últimas, pues han sido ideas que lo he contratado, por supuesto, que he visto tal, de personas de la comunidad, ¿no? Pero otras veces, y tengo un listado, por ejemplo, en Notion, donde pues voy apuntando, pues, cosas que voy leyendo, ¿no? Pues, a lo mejor en un libro que estoy leyendo, pues, la apunto, algo que se me ocurre. A veces me meto, por ejemplo, en, pues, no sé, en algún blog o en algún vídeo de Andrea Anger, de Kevin David, de Larry Williams, a veces las busco por algún software de patrones de estacionales, este tipo de cosas. Vamos, que las ideas están ahí y quiero decir que no son ningún secreto, ¿eh? Mucha gente piensa, ¿vale? Y cómo, a ver, que yo, por ejemplo, la que ha dicho del oro, esa real, esa funciona. Y a mí no me da ningún, porque yo sé que mucha gente lo va a plantear, lo va a poner en Strategic One y no lo va a poner exactamente igual. Y no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal, es que le va a salir diferente. Pues, ya está. ¿Sabes? Para mí, pues, perfecto. De todas formas, es que aunque tú sepas crear sistemas automatizados, sepas manejarte en Strategic One, tengan muchísimas ideas, sean buenas ideas, además, que puedan funcionar en real, la diferencia con aplicar ese sistema o esa ventaja es muy distinto. O sea, no tiene nada que ver. Sí, es una de las cosas que me pasó a mí al principio de mi etapa de trading algorítmico, pero bueno, al final es otra etapa más que tienes que pasar. Entonces, un poco a colación de esto, psicotrading algorítmico, ¿qué implicación tienen tus emociones en el trading a día de hoy? ¿Ha evolucionado? Pues, mira, claro que evoluciona, pero a ver, somos personas y, por ejemplo, el día que me va de, o sea, que cierro un día, o sea, si es un día normalito que sube la media, pues, apenas tiene impacto, ¿no? Pero si a lo mejor tienes un buen día o un mal día, sí que afecta, ¿vale? Sí que afecta. O sea, no te voy a engañar y sí que afecta. Y yo creo que es, o sea, hay mucha gente que intenta como quitarse esa parte, decir, no, 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 hay que ser totalmente ferio, no sé qué. Lo primero, que te va a afectar sí o sí y es bueno que te afecte porque eso implica que te importan las cosas, yo creo, también. Es decir, joder, pues si yo, por ejemplo, tuviese un 6% de drawdown y me diera igual, o tuviese una caída, por ejemplo, en el mes, en el mes en negativo, un 3, un 2% y me diese igual, o sea, obviamente te tiene que dar igual a nivel de operativa que tienes que seguir igual, pero obviamente en tu persona tú siempre quieres ganar, ¿sabes? Y yo, o sea, al final es como yo, si lo pienso ahora, es como a lo mejor un futbolista, ¿no? Obviamente, pues tendrá partidos buenos, partidos malos, pero todo el mundo quiere ganar y cuando te salen mal las cosas, pues te vas a casa y dices, oh, tío, en este caso lo bueno que tienes que es que intentas que te afecte lo mínimo posible la operativa, es decir, que no, pues que todo siga igual y ya está y que no tomas decisiones las mínimas posibles cuando estás en drawdown también de sistemas y tal, que es cuando tienes que tomar en realidad, pero intentas que no te afecte a meter sistema más agresivo y este tipo de cosas, o sea, que al final es importante también tratarlo, pero bueno, que afecta, o sea, aquí quiero decir que afecta, pero afecta menos porque cuando has pasado por hostias gordas, cuando te viene, o sea, cuando ya sabes salir de drawdown porque ha salido ya varias veces, ya lo llevan mejor, ¿sabes? Por repetición, ¿no? A mí es algo que me está pasando, ¿eh? Cuantas más veces repites la pérdida, más te acostumbras a ella, más aprendes a gestionarla. De todas formas, yo creo que sí que el tema de las emociones es necesario, a pesar de que en redes puede que se venda el trading algorítmico como evita el 100% de las emociones, quítate todo esto que es lo que te hace perder y gana haciendo trading algorítmico. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en que son necesarias porque además es ese punto de alerta, ¿no? De, oye, si están yendo las cosas mal, quizá hay que revisar o reevaluar qué es lo que hemos hecho o cómo hemos diseñado ese portfolio y hacer cambios, ¿no? No sé, también en frío, que te dices tú no tomar decisiones en caliente. Sí. Pero sí ese punto de alerta. Me gustaría comentar, Rubén, en el tema de gestión de capital, que ya has comentado, que estás gestionando capital de terceros actualmente. ¿Cómo lo haces? ¿En qué plataformas? ¿Y por qué DarwinX? Bueno, una de ellas es DarwinX. ¿Por qué DarwinX? Bueno, yo siempre te digo... Era una broma, ¿eh? Que les comenta las que quieras. No, no, no. Esos varios, de hecho. Sí, tengo con multichart ahora. Estoy implementando también, estoy cambiando de 3Station a multichart, parte de operativa, que me va a llevar un poco de tiempo. Ahora mismo lo tengo en 3Station, pero la pivotaría a multichart. ¿Eso de futuro, no? Si no me equivoco. Eso es de futuro, sí. Y luego también con Binance, Signally, Cripto, ¿vale? Y luego, pero hablando de... Porque la mayoría de aquí seguramente conoce DarwinX, la parte de DarwinX que yo recomiendo empezar con temas de CFDs por una razón muy simple. No es porque... Sé que hay mucho tema de scan con alguna broca de CFDs y tal, pero es por una razón muy simple. O sea, si te caes... O al principio, cuando estás implementando sistemas o sistemas o en... Da igual, discrecional, lo que sea, te vas a equivocar. Entonces, equivocarte con futuros se paga más fuerte, ¿sabes? Y equivocarte con varios sistemas que a lo mejor te has equivocado, que varios sistemas estén entrando en futuros con haciendo operaciones perdedoras, se paga más fuerte todavía. Entonces, yo recomiendo empezar por CFDs y luego, si se quiere, porque también es algo opcional, porque no tienes por qué migrar, pero bueno, si quieres emigrar, pues siempre puedes hacerlo con futuros, ¿no? DarwinX, pues bueno, por final... Ya lo conocemos y... Y bueno, pues tiene una interfaz, una operativa, conocemos a la gente que hay detrás. Yo siempre tiene buen feeling con ellos y... Y bueno, pues para CFDs me gusta, me gusta hacerlo en DarwinX. Sí, sí. Ok. Yo por matizar, el tema de los futuros también tiene esa barrera de entrada de que necesitan más capital para empezar a hacer una operativa y más si estamos hablando de trading algorítmico, de un porfolio de varios sistemas. Es decir, que no es una sola estrategia de scalping, sino varios sistemas que van a haber varias operaciones corriendo al mismo tiempo. Yo creo que ese punto es el principal, ¿no? Para decidirse un poco por los CFDs y la granularidad también que te permiten la fragmentación de las posiciones. También la plataforma, ¿eh? O sea, quiero decir, es muy sencillo con MetaTrader, por ejemplo, y Strategic One, exportas, te lo llevas, lo ejecutas y ya está. En plataformas como Multichart y Station, la curva de aprendizaje es más amplia, ¿eh? Más larga. No es tan... No es tan... Pongo este sistema aquí y ya está. Tienes que tener en cuenta cosas, tienes que tener en cuenta los vencimientos también, de los futuros. Quiero decir, hay más cosas que... Sí, vale, vale, vale. Claro. Obviamente, pues tiene sus ventajas también, porque son mercados que donde tienen los datos a tiempo, o sea, los datos son los que son. Las comisiones son mucho más ajustadas, la ejecución es muy buena, pues tienen muchas ventajas también, pero hay que decir también lo que no tiene. Hay que pagarlas, hay que pagarlas. Hay que pagarlas. Vale. ¿Tú qué tienes? Vamos a intentar aprender, porque de hecho es que esto lo comentaste en el encuentro, ¿no? Que tuvimos en Málaga con la gente de la City. Las claves para ganarse la confianza de los inversores y conseguir ese capital, resumidamente... Sí, voy a resumir. Tres, cuatro claves para... Sí, voy a hacer... Voy a intentar hacer en un futuro algo para la City chulo, en plan que te aporte también en esto, porque también ha sido un aprendizaje y esto es como otro negocio aparte, ¿no? Pero bueno, básicamente, tío, las inversores no son tontos, los inversores son gente muy lista y la gente no quiere que le vendan la moto, ¿sabes? La gente quiere que le digan lo que hay, para bien o para mal, que si hay riesgo que se lo digas, que tiene que ser así y que vayas como muy de cara, ¿no? Oye, que no exista esa necesidad y tú me dirás, tío, si estoy empezando con una nueva necesidad, pues como hacemos todo, ¿sabes? Cuando estás empezando y tal, pues currando otra cosa para que, mira, cuando llegue el momento, esa decisión, aunque sea muy importante, no te puede generar... O sea, si tú te sientas, esto alguna vez lo he dicho en la newsletter también, si tú te sientas delante de alguien en la que se muestra mucha necesidad, ya has perdido, porque al final eso se huele. O sea, tú no has ido a veces a por algo en la que si te salía algo, era como que dices, hostia, es que como me salga esto, ¿sabes? Es como que lo veías que no era ni accesible, ¿sabes? Entonces, cuando pasa eso, rara vez sale, porque eso se percibe, ¿sabes? Porque luego te hacen dos, tres preguntas y eso se ve. Y yo aquí creo que la clave también está en no mostrar necesidad y que eso sea como un proceso natural, ¿sabes? De que te vayan viendo, obviamente también exponerte, es decir, si tú quieres conseguir inversores y tal, pues exponte, pillate una cámara, muestra tus resultados, muestra lo que sabes hacer, crea contenido, pica piedra, efectivamente, porque esto no es lo que sea, lo que tengas que hacer o vea algún sitio donde sepas que hay gente que tal, pero siempre sin engañar a nadie. O sea, si por ejemplo sabes que alguien tiene acceso a capital, pues habla con esa persona, pero siempre, 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 pon los riesgos que tiene, todo lo que hay y que al final sea algo súper, pues eso, pues un proceso natural y que sea también, el inversor sea, pues como parte de tu equipo, ¿no? Y que cuando vengan los momentos malos, pues que se sienta también, pues que no le has mentido, ¿no? Claro, efectivamente, porque a veces pueden ver a lo mejor un tránsito más limitado donde todavía no ha habido un gran drawdown, pues tienes que decirle, oye, el drawdown fuerte va a venir, ¿sabes? O sea, esto no es drawdown y está bien que lo sepa, claro. Qué bueno, súper interesante esto de la exposición, porque te lo iba a preguntar, es decir, cuánto de necesario es exponerse al público y no, efectivamente, como comentaba, no necesariamente creando contenido, sino simplemente, no sé, como hace José María, algún que otro tuit, con su página web, con su publicación de resultados, de informes mensuales y anuales, es decir, al final hacerte visible, ¿no? Ante el posible inversor, en definitiva. Mira, hace una semana llegó un chico a la City, dos semanas, y la puso patas arriba, ¿sabes? En plan, en el buen sentido. Empezó en Discord y dijo, en plan, o sea, no sé cómo fue, pero fue como de manera muy natural. Dijo, mirad lo que he creado para Strategic One que hace que esta función mejore esto. Mirad esto que hace que tal. He creado esta herramienta que hace que no. O sea, de verdad, o sea, cuando tú haces eso, contestaba un montón de dudas, ¿sabes? Antes de que incluso entrase, ya estaban, o sea, cuando tú haces eso, es casi inevitable que la gente se fije en ti. Por ejemplo, me ponías el caso de José María. José María es un tío que él te escribe o escribe a cualquiera, no a mí, o sea, porque a lo mejor puede decir, bueno, tú, porque tal, no, no, no. O sea, escribe a cualquiera y a lo mejor le dice, oye, ¿te puedo echar una mano en esto? Oye, él creó un grupo pequeño para ayudar a la gente, ¿sabes? Tal, no sé qué. Para mí, tío, eso es como, al final, esa gente tiene que ir para arriba por narices, ¿sabes? Porque al final, cuando tú ayudas a mucha gente, va a ser inevitable que, por probabilidad, alguien te contacte y te diga, tío, que conozco a alguien, que tal, o tío, vamos a hacer algo juntos, vamos, lo que sea. Pero mucha gente tiene la mentalidad de, voy a ver si me llega la oportunidad, ¿no? Voy a esperar a ver si tal, tío, ¿no? Tienes que o bien crear contenido o tienes que demostrar lo que haces o bien, aunque sea en el mundo offline, si es que lo de crear contenido no tiene ni por qué ser así, porque es verdad que hoy en día, tío, hay como también muchos canales y tal, pues bueno, pues puedes hacerlo offline, puedes ayudar a gente o crear un grupo con dos o tres personas más y empezar a tirar, lo que sea, ¿no? Y todo el mundo conoce a alguien que conoce a otro alguien que conoce a tal. Yo, por ejemplo, ya te lo digo, yo, nadie de mi familia se ha dedicado ni a la gestión, ni a banca, ni a nada de esto, ni nada de nada, ni viene de gente de dinero, ni nada de nada y al final, tío, pues tú vas haciendo, vas haciendo, vas haciendo y yo qué sé, pues de vez en cuando conoces a alguien y así poco a poco cuando te van viendo que, oye, pues tú sabes hacer esto, pues sí, te puedo echar una mano o tal, no sé que yo he tenido, tío, un montón de reuniones y de Zoom y de cosas y tal y tengo a día de hoy con personas que lo hago totalmente interesado, siempre en la medida en la que puedo, ¿vale? No, también cada vez más, pues tienes que priorizar un poco el tiempo y tal y tienes que ser un poco egoísta en el sentido de, yo necesito también, pues formarme, formarme, avanzar también yo, ¿sabes? Porque si no, pues no es imposible, ¿no? Pero, pero, joder, dentro de la vida de lo posible, si alguien te manda un WhatsApp, intenta si no hoy, mañana o cuando sea, responder y ayudar, responder y ayudar, porque es que esa es la manera de que, tío, ayudas a la gente y el día de mañana te va a hacer falta a ti, tío, y aunque no le te haga falta, ¿sabes? Al final es, es así. Totalmente de acuerdo con eso, lo suscribo y le doy al like, gente, darle al like al directo. Darle al like ahí fuerte. A este hombre que se lo cura bastante, que se hace unas historias que yo hoy cuando empezaba el directo digo, tío, qué loco, porque hacer algo así en directo, digo, o sea, tiene mucho peligro. Bueno, lo intentamos, lo intentamos. No, pero yo todo esto he comentado, de verdad, estoy totalmente de acuerdo porque es que lo estoy viviendo. Es decir, yo, de hecho, tengo que bajar el pistón porque al final es que no da la vida. No, es muy duro, ¿eh? Yo tengo que decir que yo, por ejemplo, cuando veo que subes vídeo, yo estoy teniendo una, ya lo digo desde aquí, estoy teniendo como una especie de reflexión de, sobre todo, y eso que el canal de YouTube ahora está tirando, pero estoy en un momento en el que a lo mejor el podcast, no sé, los vídeos de YouTube, no creo, porque me gusta subir vídeos, pero el podcast igual, no lo sé si se va a mantener, porque es complicado. Es que aquí también tener que agendar con la persona, ponerte de acuerdo, fecha, hora, grabar, luego que no tengas la mala suerte de que a lo mejor no se grabe por lo que sea, que también me ha pasado, y tienes que repetir, decirlas a la persona que tienes que repetir, en fin. Es que ya no es solo tiempo, tío, porque yo, por ejemplo, ese proceso lo tengo bastante tal, porque tengo suerte de que, oye, le escribo, pues, venga, lo grabamos, no sé qué tal. Es verdad que a mí, por ejemplo, lo que me pasa es que tengo también esa cosa de decir, me gustaría hacer el podcast más profesional, tal, ese que no lo voy a hacer porque no me da la vida, pero entonces me quita también mucho foco, ¿sabes? Me quita foco, o sea, es foco. La palabra es foco, o sea, el hecho de decir, de levantarme a lo mejor y saber, vale, tengo que hacer esto, esto y esto, tal, no sé qué, tengo que revisar los sistemas, tengo que buscar esto, tengo que hacer esta tirada, tengo que no sé qué, y luego decir, vale, y tengo que grabar aquí, y esto, como que lo tienes ahí también, que tengo que grabar, que luego tengo tal, y luego, cuantas menos cosas, hostia, pues, bastante mejor. Entonces, estoy en un proceso en el que igual estoy limpiando bastante para quedarme con muy pocas cosas, de nuevo, simplicidad para eso. No te lo he preguntado, pero sí que me interesa. ¿Tiene alguna otra actividad aparte de creación de contenido, trading y demás? Es decir, ¿tiene un trabajo tradicional aparte o no? No, 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 no me da la vida. O sea, mira, para que te hagas una idea, la parte de la City, aunque la tengo bastante bien tal, pero tiene su cosa, ¿sabes? Porque es un proyecto que aunque sea un proyecto de una persona, ¿sabes? Tiene su cosa. Y yo porque tengo suerte de que conozco personas que me pueden hacer muy bien las cosas. Por ejemplo, Zonaxer, una persona que entró dentro de Juanma, una persona que entró dentro de la comunidad, pues, me ha ayudado con muchos procesos y tal, automatizaciones y cosas, para que todo esté fino, pero, pero, joe, al final, tío, la parte de trading algorítmico también está muy bien el hecho de que, yo sí quisiera, monto un portfolio y lo dejo corriendo seis meses. O sea, si no va mejor, va peor. ¿Sabes lo que te quiero decir? A lo mejor luego algún ajuste cada tres meses. A mí cuando alguien me dice, digo, mira, la cuba de aprendizaje es, tú te tiras como tres, cuatro meses o dos meses a full, en dos meses puede tener tu primer portfolio y si te pones a full, ¿sabes? En plan, con la hoja de ruta que ya hay, que está como muy segmentada y puede estar. Ahora bien, luego ya pues tienes que seguir equilibrando y ya está. Pero, por ejemplo, en mi caso, que cuando ya estás gestionando y cuando ya te lo tomas más tal, pues tienes que, y aparte yo comparto lo que yo voy investigando y tal, entonces tienes que dedicarle tiempo y ese tiempo al final se nota, ¿sabes? En plan, consume mucho, mucho tiempo y muchos recursos. Y energía, sí. Luego tengo, o sea, el blog, el blog, por ejemplo, de la página web, pues también tiene su cosa, ¿sabes? Tiene como, ya no sé ni las visitas, pero creo que tiene varias milas de visitas al mes también, que también ha escribido esa posta, pues tienen su historia, ¿no? Entonces estoy en un proceso en el que quiero, me gustaría delegar algo, ¿no? Pero sobre todo hacer menos cosas bien, ¿sabes? En plan, muy poco. Lo de siempre, ¿no? Hacer menos cosas, ganar más. Pero... Quien mucho abarca, poco aprieta, también dicen. A mí me está pasando eso. Yo estoy intentando, también a lo mejor un poco sesgado por esto de que estoy empezando, pero intentar estar en todos sitios, en Discord, Twitter, Instagram, YouTube... Luego, por ejemplo, esto que hablas de que te quita el foco. Yo en la City llevo mucho tiempo que no paso por allí. Es decir, miro que hay mensajes y listo. Es que... Te hemos bloqueado, tío. Te hemos bloqueado. No, pero tengo que ponerme ahora las pilas otra vez con la City. Quiero volver a empezar y darle caña porque quiero abrirme otra cuenta de Darwin F0. Ahora sí, teniendo el capital, aunque sea virtual, pero para poder hacer un porfolio de sistemas en condiciones, con una buena gestión del riesgo. Lo que me ha resultado muy difícil hacerlo en una cuenta real tan pequeñita. Vamos a ir acabando, si te parece, porque antes de terminar quería comentar el tema de la inteligencia artificial, que está tan en auge en esta etapa de nuestras vidas. ¿Cómo aquí entraría todo el tema de Machine Learning, Data Science y demás o es algo distinto? Bueno, es diferente, pero se podría... Casi todo lo que... Hay mucho Machine Learning en la inteligencia artificial de hoy en día. Entonces, lo vamos a agregar como todo conjunto, todo lo que sean modelos. A ver, ¿cómo afectaría? Yo lo que creo que va... Como afecta y como creo que va a afectar es que va a hacer que todo se... Que tenga cada vez más importancia la persona que está gestionando o que está moviendo los hilos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, a día de hoy ya puedes directamente, lo que estábamos hablando antes del código y tal, pues desarrollar un código, por ejemplo, para Meta3 y llevártelo a Multichart o llevártelo a 3D Station. A día de hoy necesitas saber todavía algo de programación, pero en los próximos meses, años, seguramente eso se va a pulir. O, por ejemplo, decirle que un código que tiene... Que a lo mejor has visto en internet, que te lo pruebe, ¿no? O que te le meta una gestión de riesgo diferente, lo que sea, ¿no? Que a día de hoy decías... Tío, sé programar o... ¿Sabes? Yo no entiendo esto y a lo mejor ya eso se está cambiando, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el trading? ¿Qué no pasa con otras profesiones? Como, por ejemplo, si pasa con... O sea, no pasa, por ejemplo, con las fotos, con los textos que hace la IA, ¿no? Con estas GPT, pues, oye, tú creas un texto y el primero que tienes que saber si el texto, pues, realmente tiene sentido o no, porque si tú, por ejemplo, te habrás probado, si le dices, dame una descripción para el vídeo de YouTube, tío, te hace una descripción muy pobre, ¿no? Te hace una descripción que a lo mejor hay algo que puedas sacar, pero te hace una descripción que todavía tal. Pero tú tienes la capacidad de filtrar si ese texto tiene sentido para ti o no. Si lo haces con fotos, igual te puede hacer una foto que te guste o no te guste tal. Y luego lo plasmas ahí, a lo mejor, y tiene sentido y dices, vale, pues, lo pongo, lo copio, lo pego y ya está. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el trading? Con el trading pasa algo que no pasa con el resto de cosas y es que tú tienes que gestionar eso. Entonces, personas que a lo mejor crean en sistemas con inteligente artificial y no saben cómo se han desarrollado, es una putada porque tú no vas a poder gestionar algo que no sé si es que no entiendes. Entonces, cuando te venga la pérdida va a ser muy complicado, pero muy, muy complicado. Entonces, yo ese es el gran diferenciador que veo. Ahora bien, si tú, por ejemplo, sabes utilizar la inteligencia artificial para, a través de esas herramientas, potenciar tus habilidades o potenciar o crear estrategias o hacer este tipo de cosas, me parece muy potente. Pero no la inteligencia artificial como medio, pero no como fin, ¿sabes? No como fin, no como fin último. Volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Es decir, antiguamente, que de hecho esta reflexión me parece que se la escuchaba Mar Vidal en uno de los vídeos que decían los matemáticos que cuando llegó la calculadora tenían miedo porque iban a perder su trabajo y luego resulta de que no, que también hay que aprender y enseñar a cómo usar esa calculadora. Algo similar que la gente cree que la inteligencia artificial lo va a hacer todo cuando en realidad lo que tenemos que, lo que nos vamos a tener que centrar es en aprender a usar esa inteligencia artificial para sacarle un rendimiento, un beneficio. Totalmente. Yo al final tengo un muy buen amigo que lleva cualiticia artificial muchos años, o sea, muchos años. Te puedo decir que mínimo cinco o seis años dentro del sector de la inteligencia artificial. Lleva, pues, incluso aportando clase y tal. Y ahora se tiraba un poco de los pelos cuando veía todos estos titulares de inteligencia artificial porque dice, tío, que no, que es que no, ¿sabes? O a lo mejor aquí no hay ni siquiera inteligencia artificial. Están diciendo que hay inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay cogerlo todavía todo muy con pinzas, ¿no? Porque, no sé, es como que... Yo creo que es un acercamiento al concepto, ¿no? Que esa es. Que efectivamente todavía no está desarrollado del todo, pero... Sí, como que da la sensación de que siempre hay un boom, ¿no? Como por ejemplo pasó con el mundo de blockchain, en efectos y demás. Es como que siempre hay un boom, luego se baja y luego ya como que de verdad viene la utilidad práctica. Por aquí, a lo mejor yo creo que pasa algo parecido. Obviamente aquí la utilidad, yo sí se la veo. O sea, hay muchas cosas que dices, hostia, pues, esto tiene sentido. Esto lo hace muy bien, esto tal. Y hay gente que le da la vuelta y lo hace muy, muy bien. Yo creo que para trading va a abrir muchas puertas. Creo que hay que estar muy atentos porque puede facilitarnos mucho la vida, pero con cautela y, pues, con la visión esta práctica de siempre intentar hacer lo que funciona y lo que no, pues, no funciona. Ya está. Ok. Dos últimas preguntas, Rubén. Ditus, Beltrán, que pone aquí en el chat. ¿Algún consejo para los que vamos a empezar con un porforio, con un porforio real pronto? Ditus, Beltrán, es el Beltrán de la City. Sí, sí. Vale, vale, vale. Vale, pues, algún consejo, consejo sería, pues, que ponga menos riesgo del que tenías pensado inicialmente seguro por operación y luego, pues, que intentes tener mucho desapego, ¿sabes? En plan a lo que has creado, que seas como que intentes poner ahí todo lo que, lo mejor que tú has podido crear, ponerlo ahí y lo más real posible y luego tener como mucho desapego en el sentido de que, de que te dé un poco igual si eso, en el buen sentido, ¿no? Ya hemos dicho que nos va a dar igual y tal, pero que digas, ostras, si, como es mi primer porfolio, si esto sale mal, no, ¿sabes? No, no va a suponer un problema porque se te va a permitir estar tranquilo, que mucha gente lo infravalora, pero, joder, lo hemos dicho muchas veces y al final, tío, si venimos al trading a sufrir, pues, mira, vamos a echar un póker y ya está, ¿no? Porque creo que tiene mal sentido, sí, sí. Muy bien, pues, como tú dices, quiero ser respetuoso con tu tiempo. Rubén, te voy a hacer la última pregunta, muy del podcast de la City. Si solo pudieses elegir una, ¿qué cosas te llevarías a una isla desierta, no? Mira, o algo así. Cosas, ¿no? Tienen que ser cosas. ¿O cómo era la pregunta? No, no, no. La pregunta era si quisieras aprender una... Ah, sí, una habilidad, una habilidad. Una habilidad que no se pasa hasta a día de hoy, ¿no? Venga, venga, esa mejor. Pues, mira, elegiría entre dos, ¿no? Elegiría entre saber comunicar mejor o... Es que diría aprender un nuevo idioma, pero es que realmente yo creo que es saber comunicar mejor, ¿sabes? Porque siempre se puede aprender y como que si quisieras comunicar bien, todo lo demás va a rodar. Entonces, quizás saber comunicar mejor, sí. Ok. Pues con eso nos quedamos, gente. Bueno, Rubén, ha sido un placer charlar contigo, de verdad. Tenía muchísimas ganas desde antes de empezar el canal de YouTube. Ya pensaba en traerte aquí para charlar. Y he preferido aprender un poco, ¿no? Antes de traerte aquí. No, tío, para mí es un placer. Ya sabes que hemos hablado varias veces, lo hemos visto incluso en persona. O sea que para mí es un placer. Que darle mucha caña al canal porque creo que comunicas muy bien. Creo que le das un rollo muy guay. De hecho, creo que si contaras historias, más historias, molaría mucho porque creo que cuando de verdad se nota mucho el este que le das es cuando cuentas historias y cuando sale tu verdadero yo. Yo creo que ahí es cuando más... A mí por lo menos me gustan mucho los vídeos que he visto con los que sales hablando a la cámara y contando una historia porque creo que me quedo como enganchado. Sí, sí. Pues me lo anoto. Lo anoto y lo tendré en cuenta. Muchísimas gracias, de verdad, tío, Rubén, por venir por aquí. Y gente, muchísimas gracias a todos los que habían estado ahí al otro lado dando ese calorcito y ese amor al directo. ¿Vale? Venga, nos vemos en el próximo. Gracias a todos. Abrazo. Chao. Chao. Chao.